En el marco de la conmemoración de sus ocho años de fundación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, que inició operaciones el 19 de julio de 2007, autoridades de la institución organizaron la undécima primera reunión de expertos en ADN de Iberoamérica. Guatemala fue elegida para llevar a cabo la actividad por ser un país pionero en ese ámbito. En el encuentro se discutió sobre el rumbo de la genética forense en los laboratorios gubernamentales del sector justicia de los países representados. La importancia es la convivencia, el compartir conocimientos, el estar ante la nueva tecnología y naturalmente todos los métodos científicos nuevos por implementar temas como la gestión de la calidad, temas como de los esfuerzos, los diferentes problemas que se pueden tener a través de todos nuestros científicos que se dedican a la genética forense y que hoy por hoy tenemos la reunión de todos ellos aquí en Guatemala. Cabrera agregó, la institución cuenta con 700 trabajadores, de los cuales 300 son peritos y 130 médicos forenses. Nos hemos enfocado en el fortalecimiento institucional en los últimos años con la adquisición de equipo, materiales e insumos que nos permiten tener dictámenes mucho más precisos siguiendo estándares de países desarrollados. Para DCATV informó Jardín Yelmo.